Como están mis niños, es un gusto tenerlos de nuevo en este espacio, si bien muchos andan de vacaciones por la semana no tan santa, pues aquí estoy yo para platicar de las noticias de esta semana, relacionado al mundo del entretenimiento. Hablemos del nuevo trailer de Blue Biddle, si me dirán, ¿en serio? ¿Otro héroe más? Siendo el nuevo Spider-Man del universo DC, este personaje es por fin adaptado a la gran pantalla, y siendo un proyecto que hará lo imposible por cumplir los estándares de esta marca, más para los fans, bajo mi más sincera opinión, temo que esta nueva cinta tendrá el mismo destino que los estrenos anteriores, como el Sr. Black Adam y, más recientemente, el amigo Shazam, en cuanto a números de taquilla me refiero. Y sí, muchos se preguntarán, ¿no que esto ya había cambiado con la llegada de James Gunn al mando de DC? Pues la verdad, esto tiene explicación. Y es que al fin de cuentas, estas cintas ya mencionadas, estas estaban en producción mucho antes de que anunciaran a este cineasta como el nuevo jefe. Pero siguiendo con el chico escarabajo, este avance nos presenta la clásica historia de origen de un superhéroe. Un joven latino, que habla más inglés que español, no sé por qué, por azares del destino, recibe poderes cortesía de un artilugio en forma de escarabajo. Que al momento de ponérselo, este comienza a dominar las diferentes funciones de su traje con inteligencia artificial, al muy estilo de Iron Man, pero de color azul. Y no es la primera vez que escucho de este personaje. Ya me había topado con él en series como Smallville y las animaciones de Batman y los jóvenes titanes. Y como toda película actual no podía faltar este mensaje politiquero bastante cuestionable, cada vez que ven el tráiler, esto de la inclusión y la diversidad, aquí mismo nos muestra ese cliché de la familia latina payasa que parece que el mundo se va a acabar si no aparecen. Y ya saben que los gringos tienen esa creencia de que todas las familias latinas están siempre juntas. Pero en fin, con un mix musical y unas escenas cargadas de CGI, esta solo es una muestra de lo mal que han gastado el dinero en estas producciones solo para expandir este universo. Si bien DC quiere hacer un borrón y cuenta nueva para esta fase, tristemente esta marca está haciendo lo mismo que varios estudios importantes hoy en día, autojoderse, bueno a excepción de Universal, ya que en los últimos segundos del tráiler, uno de los personajes secundarios lanza una broma de este mismo catalogando al mismo Batman como un fascista a nivel Dios. Y aquí es donde yo me digo, a ver, ¿cómo quieren salvar a su compañía con este tipo de diálogos que en sí terminan perjudicando a esta figura que les dio de comer por décadas? Por Dios, hasta en la primera entrega de Shazam hicieron ese tipo de chistes, pero de diferente forma, sin catalogar a estos héroes como fascistas. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero si yo fuera el jefe, el mismo presidente de DC, les aseguro que yo ya hubiera corrido al guionista que escribió esto. Hasta parece que el elenco se confundió y creyó que estaba en un set de Marvel. Y eso solo lo hacen para atraer al público, recuerden que no hay mala publicidad. Pero a lo que voy es que en estos últimos días, Hollywood y los demás estudios ya no les importa lanzar malas películas. Pero si hablamos de la mayoría del público, espero que los que estén viendo el video no sean como el resto, este mismo ha convertido el séptimo arte en memes, más que nada. Con cada escena chistosa o diálogo que escucharon en una película o serie, les apuesto a lo que quieran a que en cuestión de segundos ven ese tipo de escenas publicadas en TikTok y las demás redes antisociales. Ya para no causar enojo y más que nada deciros la verdad, así lo único positivo que le vi este avance de Blue Biddle fue tanto los efectos visuales que bajo mi gusto están decentes sin llegar a tanto elogio. Y más que nada, el diseño del traje que respeta el cómic. Y yo les pregunto a ustedes, si es que tienen la intención y más aún las ansias de ver esta película como lo hacían años anteriores. Acuérdense que hoy en día no estamos para gastar el dinero a lo bestia y deben ser muy listos al momento de analizar una película por lo malísima que es. Y no me lo pregunten a mí. Aquí el chiste es darle un vistazo al trailer para saber si es buena o mala. Y yo ya les dije mis puntos de vista y espero que ustedes los dejen en la caja de comentarios. Si esta película llega a tener un éxito taquillero como se debe, pronto subiré en el Instagram una foto mía en tanga. Eso sería todo por hoy gente. Quienes ya vieron el trailer pueden dar su opinión al respecto. Si llegaron a esta parte del video y les gustó, ya saben que pueden dejar su pulgar arriba, compartirlo a sus amigos fans y para los nuevos aquí, si es que quieren vivir unos años más, pueden apoyar con su sagrada suscripción que tanto se agradece de ustedes. El sábado tendremos reseña de la cuarta entrega de John Wick. Los acompaña como siempre su servidor Raúl y nos veremos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!